Ya se añoro mi tormento, Catarí, no te escucho, perdón, y donato el cual, Catarí, perdón, te escucho. Catarí, Catarí, me llevo y sin llenar, tú no le doy y alza prestas de mí. Y tú no le pensas en esta gloria, tú no le pensas en esta gloria. Tú no le pensas en esta gloria, tú no le pensas en este gloria, No me pierdo, Dios mío. Morre, morre, mi amor, ti sempresa la vida mía. No me pierdo, Dios mío. No me pierdo, Dios mío.